Pues yo me hacía una canción, pero ¿la cantan conmigo a capela? Pero es una canción mía de mi propia composición e intemperancia. ¿Me importa si me acompañan con ella? Pero ¿para qué? ¿Para que me den ganas de que la hacía? Luego, a ver, dice ahí, alguien de alguna disquera la va a poner. Es una canción de mi autoridad que se llama Nos vamos a pecar. Dice, cuando yo les haga así empezamos a aplaudir, ¿sale? Me ponen por favor, rebe, por favor, allá en el sonido para que me escuche yo bien. Y dice así. Un día tú me dijiste a mí unas palabras Y contestándote yo a ti las repetí Unamos pues nuestras dos manos como aquella vez Para decirnoslas una vez más Nos vamos a abrazar Nos vamos a decir la verdad Con gran sinceridad Con gran sinceridad Nos vamos a tomar de la mano Y correr Y vamos a sentir este amor Nos vamos a pertenecer Tú y yo Nos vamos a sentir Y vamos a vivir Este amor Hoy nos vamos a pertenecer Muchas gracias ¡Bravo Aida! ¡Bravo! Gracias a mis amigos Que siempre estén Gracias compañera Gracias compañera Eres una show woman Ese aplauso Eres una mujer muy talentosa Ojalá pronto que podamos ver Es donde te mereces Hay un programa de televisión para ti solita Porque eres una mujer muy talentosa Porque eres una mujer muy talentosa Eres guapa Eres atoda Ese aplauso más fuerte Para despedir a nuestra madrina La señora Aida Piaz Gracias